de apertura, el Centro Integra te atendió a más de 7.000 personas migrantes, refugiadas retornadas y de acogida en Medellín. El distrito recibió el reconocimiento como ciudad solidaria por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, gracias a la acogida y atención integral que ha recibido esta población en la ciudad. Este 19 de julio se llevó a cabo una toma callejera con estrategias de integración mediante el juego, el arte, la gastronomía y el intercambio cultural, para celebrar el primer año de servicio. Desde su inauguración, se han brindado más de 13.000 atenciones en áreas como empleabilidad, salud, emprendimiento y educación, entre otras. La administración distrital, en un trabajo conjunto con actores como ACNUR, USAID y OIM, hicieron posible la apertura del Centro Integrate, estrategia que, durante su primer año, ha mejorado la calidad de vida de más de 7.000 personas migrantes, refugiadas, retornadas y de acogida. Este espacio cuenta con diferentes áreas de atención como empleabilidad, educación, medios de vida, emprendimiento, acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica, entre otras. Medellín, como ciudad receptora y ahora consolidada como ciudad solidaria por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, gracias a su labor integral con esa población, celebra este primer aniversario del Centro Integrate, estrategia esencial en el proceso de la gestión migratoria. Para más información ingresa a www.comunasdemedellin.com y en redes sociales arroba comunas med.